En conferencia de prensa, candidatos por el Distrito 5 con cabecera en Tehuantepec del Partido Acción Nacional, Morena y Movimiento Ciudadano acusaron al candidato por la coalición PRD-PT, José Antonio Estefan Garfias, por despilfarro de recursos. Durante su participación, la candidata por el PAN, Mariuma Munira Abadillo Bravo, explicó que todos los candidatos tienen asignado un monto para cubrir los gastos de campaña, el cual consta de un millón de pesos. Sin embargo, dijo, Estefan Garfias ha rebasado dicha cantidad. Ante un posible desvío de recursos, Abadillo Bravo aseguró que interpondrán una demanda ante el Instituto Nacional Electoral. Y es que para todo mundo es evidente que el candidato del PT y del PRD ha venido violando sistemáticamente todas las leyes electorales, cosa que no nos sorprende, porque a lo largo de su vida pública ha sido una práctica común en su actuar. Es más que evidente el despilfarro de recursos que seguramente son públicos. Es más, con sus gastos solo en el municipio de Tehuantepec, él ya rebasó los topes de campaña. Imagínense si sumamos los gastos de los 25 municipios restantes. En lo que pudimos recabar se ha gastado, tan solo en espectaculares, un millón doscientos ochenta y ocho mil pesos. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Gaspar Díaz, puntualizó que el recurso utilizado por el PRDista cubre el pago de publicidad en 51 bardas, lonas, playeras, gastos en mítines políticos, así como el pago de acarreados. Aclaró que aunque el despilfarro de recursos es evidente, el INE no ha actuado conforme a la ley. Ahí se está ofreciendo dinero, dinero así descaradamente de mil, mil quinientos por voto. Entonces, yo creo que nosotros estamos planteando otra nueva plataforma, pero también nos estaríamos engañando y perdiendo el tiempo acá si el INE no actúa. El INE tiene que actuar y hacer su papel. Yo creo que aquí quien le está haciendo comparsa al gobernador es el Instituto Nacional Electoral, porque cuando les conviene el INE es autónomo, pero cuando no, trabaja para ellos, ellos dicen que hacen. Entonces, aquí yo veo algo increíble. Yo les quiero notificar que yo no milito en Movimiento Ciudadano. Nos dieron el registro, nos invitaron a participar. Yo tengo una organización desde hace muchos años. Finalmente, el candidato por el partido de Morena, Pavel Meléndez, responsabilizó al gobierno del Estado por este tipo de acciones arbitrarias, ya que dichas autoridades tienen conocimiento de los hechos. No se vale que el que ya fue secretario de finanzas siga queriendo transar. No se vale que el que fue secretario de gobierno que reprimió a los movimientos sociales y al magisterio siga otra vez en el plano político. Y no se vale que de manera chaquetera, siendo priista, le aceptó trabajo a Gavino Cue y ahora lo dejó abandonado porque repartió placas a diestra y siniestra en el Istmo y que ahora pretende chantajear el apoyo de los ciudadanos de nuestro distrito. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.